El Sol, la magnífica estrella que se encuentra en el Sistema Solar, es la que permite vida en nuestro planeta, la Tierra. Hola, mi nombre es Yif. Yo les vengo a exponer sobre el Sol. El Sol está compuesto por el núcleo, la cronósfera, la fotósfera y la corona. Y para explicarles, mejor voy a transformar mi dibujo a 3D. Y este es mi Sol. Y este es mi Sol 3D. Y ahora voy a traer el Sol hasta mi casa. Buenos días. Y bueno amigos, para explicarles mejor del Sol, he decidido traer el Sol hacia mi casa. El Sol es nuestra única estrella del Sistema Solar. Sus principales componentes son el hidrógeno y el helio. El 70% del Sol es hidrógeno, mientras que el 28% es helio. Tan solo el 2% del Sol son otros gases, como el carbono y el oxígeno. Otra vez me quemé. Como podemos ver, el Sol tiene manchas. Estas manchas son, es la radiactividad que emite el Sol. Aquí tenemos la corona. ¡Ah! ¡Me quemo! Ya, ahora sí. Aquí tenemos la corona. Esta corona es lo que sale, es la reactividad que sale del Sol. Que muy pocas veces llegan a nuestro planeta, la Tierra. Aquí, como podemos observar, tenemos la fotósfera. Que está aquí la fotósfera, que es lo que es visible del Sol. Y ahora, para explicarles la parte interna del Sol, necesito otra vez mi maqueta del Sol. Y ahora les voy a explicar la parte interna. ¡Ah! Si pudieran tener al Sol en sus manos, como yo, como yo, esto es lo que más o menos se vería. Este es el núcleo, que está compuesto por hidrógeno y aquí se permite la fusión nuclear del Sol. La siguiente capa, que es esta de acá, es la cronósfera. Lo que está por acá, esto, es la fotósfera. Y acá son los rayos que emite el Sol, que se llama corona. Bueno, profe, esta ha sido mi exposición sobre el Sol. Y si se preguntan si es que el Sol brilla de noche, sí, sí brilla de noche. Pero como ya es de noche, vamos a guardar.